Qué complicada es esta máquina para comprar billetes. No hay quien la entienda. ¿Os parecen difíciles los medios de transporte? ¿Dónde está la oficina? No, no, no. Qué lío de pasillos y de calles. ¿Os habéis perdido alguna vez buscando un lugar? ¿Dónde está el botón de escanear? Por favor, que alguien me ayude de la oficina. ¿Entendéis el uso de las máquinas? Son más difíciles que el demonio. ¡Madre mía! Estoy a punto de explotar. Por favor, ¿dónde está el botequín de medicamentos? Necesito un uniburoprofeno, por favor. Voy a tomarme algo. Pero ¿qué hacen estos propetos tan difíciles de entender? Menudo lío tengo hoy. Menuda mañanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!